Rodolfo Rodolfo le dice a Pedro Esa mujer no te quiere Porque ella me quiere a mi Y no es como tu lo crees Anda jugando contigo Un creído es lo que eres Y Pedro se abalanzó Ya sintiéndose ofendido De mi no se burla nadie Yo creí que eras mi amigo Aquí te vas a morir Porque así tu lo has querido La mujer que ellos querían Le decían la morena Y se llamaba Rosita Del rancho de la colmena Una mujer muy bonita Daban la vida por ella Pedro y Rodolfo Martínez Los dos traían buenas armas Pa' defender a la joven Que los dos tanto adoraban Mientras ella se reía Mirándolos como andaba Rodolfo Martínez Rodolfo cayó Pero alcanzó a disparar Dándole un balazo Dándole un balazo a Pedro Que también caía para atrás Con su pistola en la mano Gritándole a su rival Oye Rodolfo Martínez Oye Rodolfo Martínez Rosita Rosita Iba a ser mía Pero con este balazo Creo que pierdo la vida Las mujeres son el diablo Por esta acción cometida